Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. En el norte me siento inestable y a veces nos quiero matar, para comprarnos el ramo de flores más bello de este funeral. Mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés, parte de mí conoce el camino y la otra no sabe volver. Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Muerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Este minuto será tu legado, procura que sea especial. Duda de aquellos que te han enseñado a tener siempre a mano un puñal. Mañana mejor me cuentas tu vida, a ver si la mía es peor. Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Fuerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Gracias por ver el video.